Hola, buenas tardes y antes que nada les agradecemos por acompañarnos hoy. Hoy hacemos la presentación de nuestra lista acá en el distrito, una lista que es pura y libres del sur, o sea quienes la componemos somos todos militantes, compañeros y compañeras de nuestro partido. Así que eso nos llena de orgullo poder poner en la lista, poder tener en la lista a compañeros que militan junto a nosotros, digo que recorren morenos junto a nosotros todos los días. Hablando de libres del sur, una de las campañas que por ahí nosotros acompañamos en un momento previo tiene que ver justamente con el freno a las tarifas, con juntar firmas. Hoy la militancia es otra, ¿cómo lo vienen viendo ustedes que están caminando el territorio? Venimos caminando un montón, venimos caminando todo el distrito, todos los días, más que nada, digo, acompañando al vecino como lo hacemos día a día, pero hoy les estamos diciendo que somos una propuesta electoral, que queremos transformar la realidad y que eso se pueda hacer desde los lugares de gestión pública. nos conocen porque nos ven laburar cada día en el territorio y saben todo lo que hacemos y la cantidad de lugares de espacios sociocomunitarios que nosotros sostenemos, con los escasos recursos con los que contamos. Y por eso les decimos que claramente desde los lugares de gestión es de donde podemos hacer nosotros mucho más, de donde podemos transformar esa realidad, que no es ni más ni menos que la que conocemos nosotros. Digo, esto que mencionabas vos al principio, muchos nos conocen por haber llevado adelante la junta de firmas contra el acuerdo contra el FMI, digo, el congelamiento de las tarifas de precios y servicios, digo, nos conocen de estar en la calle siempre acompañando al vecino y al vecina con las problemáticas que nos atraviesan todos los días. En cuanto a Moreno, ¿cuáles son las propuestas por ahí más fuertes que ustedes hoy están acercando al vecino? Mirá, los ejes que nosotros venimos laburando tienen que ver con la realidad que nos atraviesa de manera cotidiana, con las problemáticas que los vecinos y las vecinas nos plantean, que no son, como te decía recién, no son ni más ni menos que la que nosotros también vivimos. Hace unas pocas semanas visitó el distrito Silvia Sarabia, nuestra precandidata gobernadora, y en la sociedad de fomento de 25 de mayo justamente los vecinos y las vecinas le traían esto, las problemáticas de educación, de salud, de seguridad, que son como ejes transversales a la sociedad, pero que nos interpela día a día, digo, ¿no? Todos los días cuando llevamos al pib a la escuela y lo dejamos en una escuela que no es segura, o cuando tenemos que hacer todo un enorme recorrido para conseguir un turno, digo, son cuestiones que nosotros entendemos que tienen que ver con las necesidades de cada día y que desde el Estado se puede dar respuesta. No un Estado fuerte, un Estado eficiente, un Estado que no solamente ponga recursos, sino un Estado que controle para que las cosas salgan bien y se cumplan. Nosotros creemos que lo primero que necesitamos y los primeros que necesitan los morenenses son poder solucionar esas pequeñas cuestiones que a la vez son enormes porque es lo que te decía recién, porque nos atraviesan día a día y porque forman parte, digo, de nuestra vida, al llevar los chicos a la escuela, de poder ir a sacar un turno médico, de poder salir a las calles tranquilos, entre un montón de problemáticas más que claramente vivimos. ¿Cuál es la boleta? ¿Cómo lo hacen cuál? Mirá, la boleta va a ser la boleta azul y roja, digo, nuestra lista es la lista azul y roja de Libres del Sur, todavía no la tenemos, pero cuando así sea volveremos a visitar a cada vecino y a cada vecina para hacerse la share. ¿Redes sociales tienen? Sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Libres del Sur, Libres del Sur Moreno, en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos pueden encontrar en todas las redes sociales.